Jdj, Jdj, Jdb, Jdj, Jdj, Jdb, Jdj, Jdj, Jdb, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Punte a Lelta, 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 palo Toro 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 Tor En la JDB se te abren las puertas Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Y aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi, 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 casi Te lo vamos a firmar Casi, 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 casi Te lo vamos a firmar